Si ya te vas de peri, dime las razones Borra mi número, no quiero que me llores Que tengas todo lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Mujer de piedra, tú no tienes corazón La voz de Juan Pábales Se escucha Mujer de piedra Gerardo Ortiz Es gallo, emocionado A mí me gustó, aparte que la verdad el morro está afinado Toca la guitarra, tiene un montón de ganas de salir adelante Te lo digo porque yo empecé chico en el medio de la musica También concursando en la escuela Antes no había tanto lo de las redes sociales Pero el morro, la neta, me respeto porque se desplayó bien Trae con queso mi compito Trae dos cámaras pero es orgánico Es el mismo audio y estuvo grabando a dos cámaras No se ve como era Fue lo mejor la verdad Pero aparte está súper chiquito, tiene 14 años Yo creo que tiene una gran oportunidad dentro de la música Si se aferra, puede lograr algo muy bueno Sabe tocar la guitarra, detallitos, afinación, bien Creo que puede funcionar también mucho Como él dijo, mis covers han pegado mucho en Facebook Creo que también tiene que ver mucho con que puede tener muchas niñas fans Entonces ahorita la generación Z anda con todo Y son las niñas que, bueno, obviamente estás viendo este programa Ajá, tú tienes que aprovechar esa parte Agarrar a toda esa generación y llevártela junto contigo O sea, no soltarlo en las redes sociales desde todos los días No puedes un día decir, ah, ya no voy a subir nada Todos los días tienes que estar publicando cosas Y yo creo que si te haces de fans Créeme que vas a crecer muy, muy rápido Me encantó que él se vio como muy relajado Sí, es muy seguro Muy natural ¿Te gustó lo que viste? Disfruta de contenido similar en todas nuestras redes sociales Arroba, videorola.br Así de fácil Y no te pierdas todo lo que videorola viene para ti ¡Gracias!